¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De La Rosa de Guadalupe, está buenísima. Sí, he sabido que a Carla Camacho aquí también presente, le encanta la televisión basura. ¡Es mi pasión! ¡La amo! ¡Riva Blim! ¡Riva Blim! Es que la Blim Blim tiene cosas chidas. Pero no acabaron La Rosa de Guadalupe y te sentían como un dolor en la cabeza raro, como sea, después de haber consumido puro contenido de mierda durante tanto tiempo. Fue mucho verlo todo, güey. Fue una trama larguísima, comerciales eternos, güey. Este no fue divertido, ¿no? Este fue tenso. Sí, había más como dolor que como de ¿Ya viste, bro? Es la marihuana, bro. ¿Te acuerdas el que llegaba corriendo y decía este... ¡Quiero drogarme! ¡Quiero drogarme! ¡Quiero drogarme! ¿Estás bien? Esto es... Es neta, bro, que se parece a Rodrigo. El duro y duro se parece a Rodrigo. ¿Te lo juro? ¿Sí se las viste? No. Con tu camisita llegando. O sea, ubico el de... ¡Quiero drogarme! Que llega a un parque, ¿no? Pero no me acuerdo de la cara, güey. Aquí está. ¡Quiero drogarme! ¡Manuel Rodríguez! ¡Ro! ¡No planearon, güey! ¡No planearon, güey! Estás de acuerdo que sí, Rodríguez, el malo. Tiene hasta como los mismos gestos, güey. ¡Es neta, bro! ¡Es neta, bro! ¿Qué vas a hacer? Ya le dan toques son, güey. ¡Su cara! ¡No, güey! ¡Es uno malo! Oye, pero está muy bien hecho para hacer unos... Está mejor, hermano, ¿no? Está mejor que el episodio de hoy, la neta. Dijiste, está muy bien hecho para los niños de esa edad. O sea, es como que... Fue muy bien para esta edad. A esa edad no forgas también. Sí, a esa edad no también está. No también es un fume así. Ni siquiera si eres del romalo. Esa ceniza se veía maciza. Sí, se veía. Precisamente, aprovechamos para entrar a un tema de legalidad. Que viene acometiendo... Por eso nos localizamos en las facilitaciones de un abogado. No precisamente el que tenemos como invitado, que es el Huercocom. Para quien no lo sepa, el Huercocom no solo es con un atestado, sino que también es licenciado en Derecho. A huevo, sí. Es correcto. Entonces, quisiéramos saber en materia de licitación cuál es el proceso actual de licitación. En el trámite para hacer de una manera más viable la licitación de la marihuana. ¿Es legal o no? Ajá, ¿es legal o no? Porque de repente... ¿Cuántas veces se han puesto en redes sociales de que... ¡Ya es legal! ¡Ya puedes fumar! ¡Ya puedes fumar! ¡Ah, por fin es legal! Y tiene que salir ahí como un político o un periodista a decir... ¡No, es legal! Sí, porque luego ves arrastrados en el metro. Una imagen en Instagram, ¿no? De todavía no es legal. Te explicamos por qué. Yo cinco puntos para no fumar en la pública. Y tu compa cae el grifo que lo compara. Pero estoy arrastrado. Pero sí es legal, güey. O sea, sí... Es legal el consumo ahorita en México. O sea, ahorita hubo una mamada que se llamó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¡Ay, me encanta! ¡Ah! El licenciado. Ahora explicar, a ver, me va a hacer otro pedo. Pues es una mamada que prácticamente como que agarró unos artículos de la ley de salud, güey, que prohibían precisamente el consumir, güey, el consumo lúdico. Porque ya estaba como permitido el consumo medicinal, sí sé. No sé si sabías. O sea, ya... No sé nada. No sé nada. Sí, 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 sí. Bueno, se contemplaba el consumo medicinal, pero con, digamos, con productos derivados del THC, güey. Ah, ya. El CBD. El marihuanol. Este... Para la hernia, güey, ese mero. Pero luego, pues, decía la misma ley, güey, pues es que esto se puede permitir y todos. Ay, pues, güey, también la puedo fumar, cabrón. O sea, no te pasa... Claro. O sea, a mí no me pega untada, ¿no? Yo sí me tengo que dar mi bongazo. No me pongo la planta de pie. Y aparte, es eso lo que tiene en movimiento. A varios grifos intensos que estudiaron leyes. Sí. Y no recuerdo qué comediante gringo decía que es de las pocas cosas que se han hecho legales simplemente porque el ser humano no ha dejado de chingar. Sí, bueno, te clavas, güey. Yo jamás no había clavado con tanto de tema, güey, te lo juro. Jamás había estudiado nada, güey, ni en la carrera. Y de repente ya te dije, pues, abogado, voy a leer sobre el tema. No, es que una vez sí me culé porque, o sea, creo que fue la vez que dije, pues, pude terminar con mi trajecito beige, ¿sabes? ¡No! ¡Qué afuera! ¿Por qué estuviste a punto de acabar con mi trajecito beige? En la pandemia me fui ahí con el dealer a cotorrear, güey. En el marco de la ilegalidad, ya ves por qué es peligroso ese pedo. Y le dije, oye, pues, este, me acaba de llover, pues, justo había tenido mucho bucillo privado. Entonces dije, vale, ¿parte de mis ingresos? Me lo dijeron, tiene que estar destinado a mi recreación, ¿no? Entonces, como que... Yo así recreo. Yo así recreo, chica. Y luego... Pues unas tres oncitas, ¿no? Y ya me llevaba las tres oncitas en el coche, güey. ¡Qué sufrido! Y en esa época de la pandemia yo andaba como muy deprimido y tomaba un chingo de café como dándome vueltas en la ciudad así con mi coche, güey. Como pinche, güey, en apocalipsis, ¿no? ¿Tú solo dando un rato? Yo solito dando vueltas en la ciudad. Todo marihuana y tomando café. Nada más el café, güey. Tristeza y café, ya sabes. Solito con tres onzas. Y ese día, güey, llegué con las tres onzas, güey. Y justo subí al segundo piso de aquí y tenían puesto como un retén. Y se me va en la pendeja, no lo veo por andar cantando, güey. Y me llevo un pinche cono de los polis. Bueno, ni cantando me suena viendo un momazo. Así es que... ¡No! 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 Y me llevo el cono y en chingas nada más escuché un chingo de gritos. ¡A ver, párate, cabrón, párate! Y ya, pues un policía, güey, se puso medio agradecido y me dijo, vete pa' acá, estacionate, traes algo, güey, yo te veo. Y venía grifísimo esa vez, güey. Mal yo, güey, porque venía del dealer. Y ya sabes que esas veces que el dealer te dice, no, quédate tantito, güey. ¿Cómo estás? Y del cómo estás, yo se prendió dos porros. Y dije, güey, sentí aquí los huevos, de que traigo tres onzas, güey. O sea, lo máximo permitido ahorita son cinco gramos, para que los sepa la banda. Cinco gramos que son, ¿qué? Como cinco churros. Exacto, sí. Perdón, me voy a reflexionar. ¿Trayas tres onzas? Tres onzas es un chingo de puta. Esa es el equivalente con la banda que compró un chingo de papel de baño. Totón dijo, tres onzas, ahorita. O no se va a acabar. No voy a dar COVID a los Rocky. No voy a dar COVID. Tres onzas. Yo estaba aquí y de repente Se acerca Se acerca el policía a la ventana Y pues te digo que en esa época tomaba un chingo de café Y todos mis envases por estar pinche deprimido Y aquí limpiaba mi coche Y traía todos los envases de Starbucks De no sé qué mamada Y se acerca el policía y me dice ¿Qué traes, cabrón? Y ve todos los envases Y me ve así nervioso y me dice ¿Andas bien cafeíno, cabrón? Es un delito, cabrón ¿Qué somos, mormones? ¿Qué chingados, güey? Joder por tomar café Llévame, güey No tengo que recordar que me voy a olvidar Sí, ahora sí que tienes el elemento Está aquí todo encafeinado Y güey, pues me dijo Bájale el café, chavo, casi nos matan ¡Ahhh! ¡No! Quiero que te salga de un policía Ya bájale al café Aparte la frase sí tenía sentido O sea, como, güey Bájale al café a cualquiera de los dos Que hayas consumido Bájale al colombiano y al nacido Sí, exacto Y ya me dijo, güey, ya, pásale, güey Bájale al café Y ya, güey ¡Wow! Pinches tan, te amo Y esa vez fue la vez que dije No, pues no voy a estar con mis mamadas De transportar tres onzas, güey Porque luego te pasan estas cosas Sí es como unos cinco gramitos ahora Y ya, pero sí Casi, casi me llevan ¿Qué pesas? ¿Qué más pesa cinco gramos? ¿Como para comparar? O sea, para que te puedas tener O sea, como tu reloj, güey Por ejemplo No ¿Sí? Sí Sí, sí El iPhone El iPhone A ver, pregunta No, el iPhone sí pesa más, güey De los cinco gramos ¿Cómo pesa? ¿Cinco gramos? Cinco gramos O sea, cinco gramos sí son cinco churritos, güey ¿Cuántos? O más o menos, ¿no? ¿Cuánto salió que pesaba un Nougat? Cuando grabaron por el placer Programa hermano, por cierto No dijeron cuánto pesaba Sino cuántas calorías tenía ¿Cómo puedo medir cinco gramos? Ok Pues son como tres o cuatro cogollitos, güey Máximo, güey ¿Sabes? De esos de tamaño normal, así Ajá, un Nougatito, güey Así No puedes llevar más De todas maneras, te la van a hacer de pedo Esa es la situación actual Que la gente luego piensa Es que, güey, ya salieron las noticias De que es legal y la chingada Y no me van a hacer nada Siempre, güey El pedo del poli es que siempre voy a querer el dinero Pero ajeno a... Porque seguramente hay gente viendo y escuchando esto que dice yo Ni siquiera fumo A mí no me importa esto Pero está chistoso saber Como cuál es la situación actual del país En cuanto a la materia de legalización O sea, ¿en qué proceso está? ¿Por qué dices que es legal? Hay como unos amparos también, ¿no? Sí Lo que pasa es que antes ¿Sirven o no sirven? Lo que pasa es que antes de la declaratoria, güey Ya había gente amparada Y pues obviamente es mejor estar amparado Porque das de cuenta que ahorita que lo permitan Para ser legal Van a crear todo un sistema De que Cofe Pris va a dar los permisos, güey De que te tienes que registrar O sea, tienen un registro de marihuanos, güey Entonces el gobierno El gobierno va a tener un registro de marihuanos Así que ¿cuántas plantas tienes? ¿Dónde las tienes? Tú no sabes si un día AMLO dice Esto va a ser Cuba, güey Y yo voy a entrar a tu casa Y me vale verga Y ahí vas a tener Ay, tengo mis siete plantas Cuando eran tres, güey Entonces me voy a cargar la chingada Pero a ver, tú como abogado Si a mí me agarran con dos churros Un policía Está bien, mira Carla volvió a poner atención Carla está así como de ¡Eh! ¡Vengo a enterarme! Y de repente así de Materia de legalización Y Carla ya está Vamos a entrar a lo vuelto No, 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 no Exacto Trae Rodrigo Va a una reunión con sus amigos Oh, juntó un tabaquito Con una planta que no debía Y... Trae dos... 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 Dos porros Ajá Dos porros No le voy a dar mocha al policía Está dispuesto a hacer... Me van a llevar a la delegación Y voy a decir Consumo marihuana Y probablemente Pues te dejen ir, ¿no? Exacto Sí, siempre te vas a llegar Y te vas a decir Ah, pues son menos de cinco gramos También depende de cómo te pongas, ¿no? Por ejemplo Saludas Si son menos de cinco Me llevan Y si son más de cinco Te quedas Pero trae su pesita ¿Tú crees que trae su pesita? Acá nos enseñan a sopesar cosas Acá Nos ponen la academia acá de que Ah, esos son sus huevos, pareja No es así Nos pueden sopesar cosas Más bien cafeíno, güey Pero sí, si te llevan Siempre te van a llevar, güey Aunque te agarren con medio gramo Y no quieras soltar lana Que digas Yo llévame, güey Sí, o sea ¿Qué pasa si cooperas un chingo? O sea Si Si traes tiempo Eres un marihuana con tiempo Y dices ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos No tengo pecs No tengo pecs No tengo pecs Policía Bueno, pues ya vamos Te suben a la patrulla Te suben Te llevan, güey Tú cooperas Es como Como un alcohólico horas O cómo está Exacto Llegas Y pues te van a pasar Con una juez El juez cívico El juez cívico Y te va a decir Ay, a ver, ¿qué traías? Ah, pues mota A ver, ¿cuánto? Y ya Que luego hay unos descarados, güey Yo he visto luego reportajes En Facebook Así de que Agarraron a tales chavos Aquí Y se ven bien Y con una mota Bien partionera Eso sí es Una pinche injusticia Social, güey En vez de arrestarlo Dicen No quiero poner una denuncia Se lo hicieron bastante Pendejos Su delito fue consumido ¿Qué es esta caca de chango? ¿Qué es esta mierda? Pero entonces Digo Siempre con la policía Porque además existe Un prejuicio muy fuerte Estaba viendo Hay un documental Que se llama Historia de policías Que es como documental Pero está actuado Pero sí, pero no Lo recomiendo mucho Está en Netflix Obviamente Y sale justo Mucho del prejuicio Que tenemos ¿No? De Ay Ahí está dormido el policía Míralo Comiéndose sus quesadillas Ay, pinches policías Y muchas veces Ni siquiera escuchas Al poli, ¿no? En muchas veces Ya estás listo Para pelearte con el poli Y creo que es lo último Que debes hacer Sí, hasta te predispones Ajá Te enseñas a tocarte Sí Que es como Cuando te agarran Tomado, ¿no? Y que dices Oye, la neta Si me eché una Una ahorita en corto Pero Es que aquí yo estoy hablando O sea Específicamente Pensemos esto Nos está diciendo Que puedes cargar 5 gramos Eso es legal Sí Completamente seguro Sí Ok Pero de cualquier modo Te van a detener Por estarla cargando Sí, es una pendejada Ajá O sea, no me quiero poner De que Puto gobierno No, solo Me da risa Esa incongruencia Es una inconsistencia Ajá No te pasa Esa es la total incongruencia Y por eso ahorita Cofepris Que luego los abogados Ahí se echan sus chistes Y dicen La Cofepris No nos deja hacer nada La Cofepris Y si no No da nada O sea, creo que ni hay citas Para sacar tu amparo ¿Sabes? O sea, tienes que Bueno, más bien La Cofepris Te da un permiso Pero si no te lo da Tú vas a un juzgado Y dices Ah, yo me quiero amparar Contra Cofepris Porque no me da Mi pinche permiso Cuando me lo debe dar Cuando ya lo dijo Ahí la señora En la corte Y pues Te mandan a chingarte Cofepris Es la misma chingadera O sea, en cierto punto Sigue valiendo Sigue valiendo O sea, es lo mismo Te tienes que cuidar Solamente O vas a tener uno de esos Si eres un viejo necio Con un abogado bueno O si eres Como el bueno con com Que este Puede ser su propio abogado Y Mira Hasta ti te ha dado hueva Hacerlo, ¿no? Sí, güey Yo estoy como En un club canábico Y te dan estos sueltos Me imagino así Exacto A seis huevos Cocoms en un cuarto Game of Thrones Es como Es una asociación civil Son unos abogados Que lograron tener Así un amparo colectivo O sea, como de diez personas Y formaron una Diez necios que dijeron Vamos a juntarnos A mí nadie me va A mí nadie me va Así que no se puede Porque si se puede Bajo en el led Aquí está Está escrito Está escrito Está escrito en tinta Es papel de baño Está en tinta Y esos güeyes Y esos güeyes Como que Amparan gente Y eres como Parte del club Y hasta tienen Como eventos Exclusivos Se hacen cuenta Que ellos pueden llegar Y te dicen Este McDonald's De Mazarik Hoy va a ser O sea, es un ejemplo Muy burdo Pero Carla se quedó Con ¿Puedo cerrar un McDonald's Para fumar Si entro al club Canómico de Cocón? ¿Qué huevo? Si llegaron a McDonald's ¿No? Sería cabrón Te quedé con el lado Te quedé con el lado Llega todo esto Cerrar el McDonald's Hacer ahí un cumpleaños Y estar Porque eso es lo que está diciendo Se me antoca una hamburguesa Está buenísimo Entonces ellos lo pueden hacer Como que con ciertos eventos Obviamente Como que Digamos Por tiempo ¿Sabes? O sea, no No pueden hacerlo mucho tiempo Porque sería Como que están lucrando ¿Sabes? O sea, y eso no se puede hacer Puedes tener una asociación Es como un evento cada Exacto De vez en cuando O sea, puedes tener como Tu Teletón de la mota Pero no puedes lucrar ¿Sabes? O sea, no puedes hacer Como lo que hace Teletón Cada año Que recauda lana Ajá Vamos a crecer y así No, pero ellos Como recaudan lana Esa media O sea ¡Pues el Teletón! Sí, sí, sí Así son, güey, pinche Es que Teletón 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 Siempre nos hemos Siempre nos hemos burlado Que la lucha del marihuana Tiene a los peores Enfrente, güey Necesita legalizarla No hace ningún daño De verdad Dices, no, no, no No representes tú Esta lucha, güey Nos hemos visto así Ves las huelgas Y está domingo Hasta adelante Así Nadie nos va a sacar Nadie nos va a sacar Nadie nos va a sacar Y tengo otra duda Estos festivales Canábicos Que de repente Hacen los chavos Güey, eso me sorprendió Bien cabrón ¿Qué coño es eso? O sea Es que no entiendo Por eso Por eso quería preguntarte ¿Dónde coño estamos? O sea, no es legal Pero puedes avisar Tres días Que vas a invitar A un chingo de gente A concentrarse En un lugar 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 Y puedes Y miles de personas Y miles de personas Estar grifas Escuchando ahí A este Un grupo Camaiquino Mexicano Acá Eso me sorprendió Bien cabrón Un día me dijeron En el 2020 Igual Güey Vente a una copa Canábica Dije ¿Qué verdad es eso? ¿Copa canábica? Una copa Que donde compiten Las flores Aquí en México Aquí en México ¿Y cómo haces un Un concurso En el cual El producto No lo vuelve De plantar cabrón Es como Toda la industria Que ha salido Güey A partir de Los que se plantaron En frente del Senado Güey Y esos güeyes Son activistas Y luego De esos güeyes Se ampliaron A más activistas Y pues obviamente Los activistas Tienen que comer Güey ¿Sabes? Entonces hacen Estos eventos De que la copa Canábica Donde se traen A los growers Mejores growers De México Güey Es un blower Tiene blower Que es un blower Por eso me leí Sí Por eso dice Como los blowers Los mejores Qué chida copa El coco No puedo hacer Ellos pueden hacerlo Ellos pueden hacerlo Ellos también Son gente amparada Entonces ellos pueden Juntarse Y hacer sus eventos Pero los asistentes No Los asistentes No Es que también Hay que entender Que obviamente Como no todo Está permitido O sea si llegamos Por ejemplo No sé Cuando yo trabajaba En mi despacho Lo que me decían El abogado Pendejo Es el que Llegas y le dices Es esto No es que la ley Dice que no se puede hacer Ah estás pendejo Entonces voy con un güey Que agarra la ley Y la manipule Que puede ser Como lo que le llaman Las lagunas Lagunas legales Las lagunas legales Que esa es una laguna legal Que sea legal Consumirla Y no sea legal Cultivarla Venderla Poseerla Tan siquiera Es una pendejada Entonces Por eso se hacen Esos eventos Llegas y de repente Vi una cata De pinches Llevan a Los expertos en cannabis Aquí en México A los blowers A los blowers Originales Blowers originales Hay expertos canábicos En México Sí ¿Y cómo son expertos canábicos? Es el yoga fire ¿No? Llega la luz A veras Como te soy Si quieres Hola Saca Pues güey Yo Una muy buena amiga mía Sara Snap Es politólogo También como dices Los pachecos Se clavan a estudiar Sí Sí Es gente necia Que dice Ya por favor Déjenme fumar Mi chingadera Esta Pues esta morra Se fue a Harvard Entonces ahí estudió Y luego regresó aquí Y prácticamente Todo lo que es En el ámbito legal De Mota O sea Lo que ha avanzado Es gracias a ella Y a todo el grupo De activistas Pero más a ella Como que se meten Al senado Y se meten a trabajar Y todo el pedo Y por ejemplo Ella escribió un libro Que se llama El diccionario de las drogas Y por si quieren Búsquelo ¿De qué se trata El diccionario de las drogas? Vienen todas las drogas Legales e ilegales Explicación Cómo es el efecto Dónde O sea De las dosis Cómo te puede dar Una sobredosis ¿Cómo se llama? Perdón El diccionario de las drogas Sara Snap Oye Bien cabrón Le invité a Le invité a A dar una información Cuando teníamos Información Y se puso una Y sobre todo Esa morra Da como Está como mucho En el pro De todas las drogas Ella tiene Por ejemplo Un estudio Que dice Que en México La cocaína Va a ser legal En 2022 ¿Sabes? Me suena un poco Lo de Pendejo 2024 ¿2024? Sí Entonces va a estar chido Ya para el mundial No güey No le caía nada Bien a México Que esa madre Se hiciera legal Pero es que Es que ella Lo explica Dice que no lo puedes parar Una vez que legalices Una sustancia Todos los países Han hecho lo mismo Colombia lo hizo ¿Sabes? El expresidente Dos Santos Ganó un premio Nobel de la paz Porque aparte De la marihuana Llegó con las güeyes Que cultivan coca Dice Ey a ver No estén cultivando Ahí legalmente Yo los registro Y les doy prestaciones Güey Y pues ya no le venden Al narco Y así el güey Ganó un premio Nobel de la paz Y la coca Se hizo como Medio legal Pero perdieron De la salud ¿No? Pero que Están dando Marico Finalidad Renta Marico Ese güey También lo que decía Eso está chido Que estábamos hablando De lo de la policía Y todo el pedo O sea ¿Qué significa Como que Legalizar Güey Regular O sea Si Ese güey Llegó con una señora Y le dijo A ver señora Usted si lo agarra Con droga a su hijo O sea Agarran a Rodrigo Con dos porros ¿A dónde quiere que lo lleven? Es neta bro A la cárcel O al anexo ¿Sabes? O a un centro O a un centro de rehabilitación Y pues Ah no Pues al centro de rehabilitación Y es lo que están haciendo Como países Donde ya es legal Aunque también aquí güey No sé ustedes Pero Los anexos Están de la verga Me voy a guardar un rato Me voy a desintoxicar Aunque aquí cambia la realidad Porque no mames Tú escuchas de que Gente que Entró a un anexo Y cómo sale Y si sale así como Otro cabrón Ya pelón güey Afeitado güey Así no Yo voy a ser pastor ¿Cómo se llama? El padrino Barney ¿Si lo has visto El padrino Barney? El de cigarrito y la coca El de cigarrito y la coca cola Yo no lo he conocido Ahorita no Me gusta el padrino Barney Pero en un momento Digo No lo encontraría Porque da conferencias muy largas O sea El padrino Barney Tiene unas en las que habla Cinco horas Y es una entera así Una sentada completa De cinco horas Te lo dice a alguien Que no se calla Yo no sé cómo alguien Puede hablar cinco Cinco horas güey Pues Ha de tener muchas ganas De drogarse Por eso Tanto güey La neta güey Ay Ya le dije que no se droguen El de Tres horas De que no se droguen Mucho café Sí O sea El padrino Barney No sé cómo estén Los consumos de cafeína Y nicotina actualmente Pero En este video Que dura cuatro horas Que se llama Adicto a una mujer Grande El padrino Barney En un momento del video No sé si es en este No Es que tiene muchos O sea Lo que hace es que va Lo invitan a los lugares De Alcohólicos Anónimos Y da su conferencia Sobre el cuarto paso El quinto paso Lo que sea Es un tipo que lleva rehabilitado Mucho tiempo No así de cafeína Y nicotina De alguien que se la ha pasado Muy cafeína Anda bien cafeíno Entonces hay uno En el que está dando Una conferencia Y tiene aquí Una coca cola Tiene aquí Un café Tiene un cigarro Y dice Te estás matando Con esa chingadera Le da una reversación No 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 Se voltee y dice Pásame otro café No mija por favor Ponle tantito azúcar Se quiere dar un infarto En doble edad Y bueno Y el padrino Aban Entonces Rehabilita mucha gente Rehabilita gente Pero donde lo pongas Es chistoso Porque es un güey Que aparte es cagado Pero es la primera Hijo de su puta Que me empiezo a padrinar Con mi padrino Imaginario Ya les he dicho Juegos de padrino imaginario Desde estas mamas Que mi padrino dice Mi padrino dice Mi padrino decía Y cuando la banda De grupo te cerca Y te dice ¿Quién es tu padrino? Es de otro grupo Imagínate Tú estás pendejo Y tu padrino imaginario Anda borracho, seco Y yo decía Mi padrino imaginario Mi padrino imaginario Es que se la sabe Se la sabe Se la sabe Oye Oye Está chido Yo siempre quise Combinar la comedia Con algo de esto Voy a hacer El nuevo padrino Pero en pro de la moto O sea Tú me presentas Todo lo que es El padrino Barbie El padrino Barbie No quiere estar En una habitación contigo Contigo y tus amigas Que están ahí Intentando legislar Que el cuerpo es un templo Y lo estás destruyendo Cabrón Templo lleno de humo Pasan otro cabecito Por un tantito Pero güey Aquí en los anexos Les pegan A la banda Llega y le dice Primer paso Te meto una putiza Tu tablazo Para que haya reacciones Y eso también No sé tú No es ustedes Pero a mí No se me hace lógico Como yo no estoy a favor De que la gente Entra al anexo Porque sí estoy muy a favor De que Ok puedes hacerte Dependiente De cualquier droga De cualquier sustancia Pero pues tienes que aprender A tratarlo con Con otras cosas Terapia ¿Sabes? O sea Terapia intensa Que no te Porque el anexo Lo que hace es que te quiebra Te ponen unos intensos Putas Ah claro Como que Droga Sales del anexo Y una chela ¡Chela! ¡No! ¡No! ¡Chela! Te esconde Porque te enseñan esto Si tú pruebas la chela Otra vez Lo vas a perder A tu nueva familia Y te va a ir de la chingada Así les enseñan Entonces pues nos está chido Porque eventualmente Ok El alcoholismo Si es una enfermedad Pero yo he visto Gente rehabilitada De alcoholismo Que de vez en cuando Dicen una chelita Y se desaparece en una semana Y se desaparece en una semana A mi tío ¿Dónde encontramos? Compártelo por favor La ventaja de los putazos En el anexo Es que dices Ah pues todo en serio ¿No? O sea Porque entras a una clínica Y que te van a decir Te van a sentar ahí Van a hablar contigo Y Esas son las particulares Ahí llegaste Por una velística No No lo vuelvas a hacer Porque toca otra Y dices Ok Este tratamiento va muy en serio Vamos a aprender a punta de putazos Entonces Pues hasta van por ti ¿No? O sea Nadie llega solito A un anexo Tienen razón Si es cierto El hecho de que vayan por ti Es una intervención sin preguntar ¿No? Ay está fuerte ¿Cómo se llama el programa que tiene El Christian Besar? El Christian Besar Pues se llama El anexo Y llegan y llegan por ti Y le van a ver los putazos No vamos a ver el anexo No mames ¿Cómo viene mi computadora El día que estamos listando tanto YouTube? Güey Guau Ese programa Y es bien famoso Tiene clips bien famosos Sí Qué fuerte eso Hace Anexo 32 Lo agarramos chambeando 393 mil visitas Hace un día Guau Guau Un ídolo de movimiento Güey Pero hay que hacer programa Anexa gente Le hablan seguro Y te dicen Oye Un chavo Se está drogando un chico Y llega este güey Con dos güeyes Y dice que te va a llevar un anexo Y solamente te va a dar un rojo Para que nosotros Nosotros nos vamos a divertir Divertivisentos Nos vamos a cantar Sí, no se permite Bresol ¿Ese no porque está en Rocaіш Com? No, 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 no. No, 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 no. Máximo respeto a Christian Messa en el stand-up comedy, pero sí, no digo que este sea un contenido que yo te diga como, eh, no olvides ver el Alex, vas a aprender mucho. De llaves. De llaves. Vas a aprender a defenderte cuando les vas a sacarte a tu casa. A que te pongas vergas. Por eso se menciona tanto ese episodio Ese mítico episodio en el que El intervenido le rompe su madre Ese lo añoras ver ¿Dónde está? ¿Dónde está ese episodio en el que En el que el coyote le gana al corre caminos Lo necesitamos ver Así mismo, así mismo Es como ese episodio Si no sabías del anexo Estoy tocado Interesante contenido Si mi mamá se entoma Aparte de ser el terror de los morros en el norte Si vives en Monterrey Y vives a Cristian Mesa por tu colón Y dices La neta Vienen por mí Yo desde morro Vivía en un barrio aquí en la Ciudad de México Y Yo ya escuchaba que decían Anexaron a este güey y si era como No lo veías en un rato No lo veías en un rato Y era un temor de toda la banda Ya empezó la época Se verga 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 No me piensas a catecas Anexarme Es un anexo grande Es un gran anexo Es que enamorada alta Es un plan Es que enamorada alta Es un gran anexo No, yo creo que Debemos de dejar de hacer esa madre O sea, cultura del anexo No Como clínicas de rehabilitación Ya más bonitas Más cute Sí, güey Me parece Si ya jeans así chidos Después de que te estuviste derogado Todo el tiempo Tú aquí es que te llevas por No, va No, mami Vaya, vaya Trátame bonito Unas dinámicas Nos vamos a poner estas pijamas de seda Y nos vamos a levantar las manos Mamá, mami Qué viejo Después de todo lo que le hiciste a esta familia Por tus pinches vicios ¿Aquí estamos convirtiendo las canciones? Qué viejo borracho miado Y el Rolex de tu papá, cabrón Y con los dos Años de vida que nos arrancaste Por tu pinche viciecito ese Me estuvieron metido al anexo Me estuvieron metido a la cárcel Porque aquí sí que no te vas a pelar, güey Fue una intervención este programa No, al contrario No, no, no De verdad nos da mucha curiosidad Bueno, sabemos que eres una persona muy cagada Y te queremos Y Te queremos matar No, te queremos Y dijimos Hay que consultar con lo que nos dijimos No, pero como él lo pidió Vamos a leer nuestras cartas Todos ¿Por qué deberías estar? No te las van a echar Una Se las van a leer Cocón Toma 20 bajos Escapó Todavía recuerda aquella noche en Cancún Cocón Pero sí está muy cagado O sea ¿Por qué afuera del Senado hay tanta gente? El espacio El espacio libre Otro espacio libre Que aparte es muy cínico Que es como En un lugar donde hay Donde está como mucha autoridad Ahora está lleno de gente pacheca afuera Haciendo compra y venta de productos canábicos Claro Bueno, eso es ahorita Y se pasan de ver O sea, ya es como una pinche zona negra O ni siquiera roja De lo peligroso que ya es Como las afueras Pero el Senado Bueno, el plantón se llama Es un espacio recuperado Que empezó justo porque se plantó la banda afuera del Senado Exacto Donde este Pues se legisla ¿Sí se legisla? O le estoy Me equivoco Fueron como 4 o 6 plantas, güey Que pusieron un día Vamos a ponerla aquí Recuperar este espacio, güey Y hacían campamentos Para que Una necedad como de 2 años seguidos Y nos llevó un amigo una vez, ¿te acuerdas? No, yo no No, tú no ibas Pero nos llevó y era como pequeño Aún Y ya no volvías a ver Hace poco vi que Luisito Comunique estaba ahí Y estabas viendo unas historias Y dije, a la madre Eso ya es Ámsterdam Oye, ¿eso ya es Coyoacán, no? No, ni en Coyoacán, güey Oye, todos los de Coyoacán se vinieron a las cosas Sí, de repente estaba viendo así ¿Qué está haciendo Luisito Comunique un fin de semana? Porque sí, o sea, tú estás cagando en tu baño crudo Y Luisito Comunique ¡Estoy en Shanghái! A ver qué anda haciendo este viejo La neta A mí luego me da curiosidad de ver qué está haciendo Porque Le gusta salir a pasearse Es curioso, ¿no? Y estaba ahí que Mira nada más esto Está muy raro Aquí puedes venir y comprar un porro de manera legal Y fumártelo aquí Oye, ¿y por qué dices que es zona negra saliendo? O sea, como que es zona peligrosa Sí, güey, porque antes era lo bonito Ya, ¿sabes? Llegabas y te daban un paseo de... Era como de... Llévense unas semillitas para plantar en su casa Eso me acuerdo que nos dieron Que había banda regalando semillas Llévense, agarren más semillas Ponerle tu frasquito Un frasquito de Gerber Pero... Pero sí, es como el espacio recuperado Ahí empezaron Y lo que pasa, güey, es que luego llegaron los dealers O sea, los dealers aquí Dicen, ahora sí cambiaron los morales Pero sí, ahí empezaron los dealers Y pues ya se pusieron O sea, ves como que venden pipas Y así, de esas pipas de madera Que decías culera Ah, la pipa culera de madera La pipa de madera Pero güey, te acercas y te dices ¿Qué pedo un poco que son? Y pero pura pationera ¿Sabes? Pero está interesante Como en un lugar como Imagínense cuando cimentaron el Senado Y lo colocaron precisamente Está en reforma Una de las áreas más importantes La más importante Cuando lo construyeron Jamás imaginaron O sea, si les hubieran dicho a esas personas En unos años Para 2024 Aquí dicen Aquí no vengan a poner sus luces Dicen, pazuchi Aquí no van a entrar Pero esas mamás Aquí no han dicho No, no va a pasar eso Como que afuera del Senado O sea Aparte están en donde estaban antes Los encuerados Ajá, todo el mundo se planta ahí Es que entramos a trabajar en el Senado ¿Ahora quién está? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no veo pitos cuando entro a mi trabajo Tengo que estar Oliendo mota pationera Aparte si hay un video De un senador que sale así Y dice Oye, Rosita Huele a mota Pues sí, senador Vea por su ventana No, es que también Si antes había encuerados Y dices Ya, que huele a mota Esos dos me esponraron Como el güey que hizo su porreta En el Senado, ¿no? Ah, el ¿Cómo se llamaba el vato? Aquí Uno se le nombró Ajá Debería para Uso recreativo Poder utilizarla Y no falta tu Tu compa Pacheco Le quedó bien culero, güey Lo pone aquí En pleno Senado Güey Está en el Senado Güey Haciéndose un porro Yo siempre prefiero salir Y ver marihuanos Que pitos de señores La verdad Es como El marihuana por excelencia Es tranquilo Existía el mito Anterior de Que el marihuana Era violento Que sí Porque estaba Asociado directamente A otras drogas Que sí Causan ansiedad y violencia Y que sí ponen a la gente Alterradita Entonces Se relacionaba con Viejo marihuana Qué miedo Pero Por lo general Un viejo marihuana Es un güey Buscando un marihuana Caminando en chino Sí, sí Es un güey que ve pizza En la tele Y dice Mmm, pizza No estoy diciendo Que esto permite Que seas un marihuana Y que esté bien O sea, el hecho Como, no, tranquilo Te va a ser pacífico Porque hay mucha banda Mala hierba también Yo he visto gente Que fuma Y se pone mala copa Y está ese lado B de la marihuana Que se ha mencionado Desde hace mucho Que es una realidad Que si tienes Ciertas enfermedades Psicológicas Te las puede disparar Te puedes disparar Un episodio de bipolaridad Te puedes disparar Episodios de ansiedad Te puede disparar Psicosis Te puede llevar También a lugares Bastante oscuros Por eso Lo que recomienda El gobierno A partir de ahí Viene como esa prohibición Porque es Ok, sí Pon tú que Ocho de diez Les va muy bien Pero estos dos Qué onda A uno se quiere Aventar por la ventana Güey Ahí es donde yo pienso Que también le hace falta Platicar con él Ahí es donde pienso Que el gobierno En ese momento Cedió ¿No? Sí Luego llega gente O sea Cuando estás fumando Así con amigos Luego llega gente Y dice No es que a mí No me hace bien Güey La neta Y siempre está El intenso marihuana Dice Es que has probado La mala Güey Esta está buena Tú dale Tú dale Y se pone mal Güey Porque no le creyó Es como Güey Si te dicen Pues respetalo ¿Te acuerdas En Tijuana? Digo Ale Toca el amor No Voy a dar show Ándale No Por favor Voy a dar show Esta no pega ¿Por qué me la das? ¿Por qué te interesaría Que alguien se iba Lomando Eso Bueno Si pega Pero Está bien Qué mamón Pero si te caías Pero si te cojo un día Güey Pero si O sea Es importante saber Eso Que el gobierno No iba a cerrar En esa parte Si en un inicio Sus primeras investigaciones Si arrojaron Que había banda Pues arrojándose Probablemente Y que te puede Disparar eso Entonces Antes lo manipulaban Cuando empezó La guerra de las drogas 50, 60 Yo solo conocía La de Star Wars La guerra de las drogas Caralla Yba Que no caiga Piú, piú, piú Piú, piú Así como cuando Mero Simpson le dicen que Alemán es la tierra del chocolate Y se imagina corriendo Así Carla La tierra de las drogas Son así la verdad Perdón Volviendo a la guerra de las drogas La guerra de las drogas Por ejemplo en Estados Unidos manipulaban la prensa En el periódico llegaban y decían Es que vamos a decir que esto se quemó Y lo quemaron los negros marihuana Siempre era con los negros o con los latinos El peor de la guerra de las drogas Y nada más contra el universo Entonces los latinos son los jedis El viejito malo es Trump Y pues güey era una manipulación de información bien cabrona Y para nada más decir Ah pues te pone agresivo Que piche marihuana agresivo Y pues ya hasta después de día no güey Los marihuanos lo usan para Empezó la mota a consumirse con los músicos de jazz Entonces llegaban y los hacía más creativos Y el gobierno dijo No a ver Es que nuestros jóvenes blancos Se están pervirtiendo Porque están yendo mucho a los conciertos de estos güeyes Y están fumando Y eso es una perversión Venimos hoy en una segunda guerra Aparte estaba ese sentimiento De que podía haber una tercera Tercera guerra Entonces En ese entonces fue cuando más Promovían el Métete al ejército Métete al ejército Métete al ejército Entonces que le iba a servir al gobierno Sí pues el Forrest Gump ¿Cómo hacen ese contraste De su morra Jenny Way Así que estaba totalmente perdido Así en el plantón Allá fuera del Senado El supuesto sueño americano Sí el supuesto sueño americano Sí que ese güey progresaba Y Vietnam Y que la chingada Y pues es como Es como Es como las nuevas series También de Narcos Me cagan No sé un poco La parte de Cuando ponen a la DEA ¿No? De que no Somos los buenos Si ustedes están mal Y chinga tu madre Venimos a corregirte Y eso es como Que güey No O sea Dejen como proliferar La industria Y van a ver Que va a lograr Algo bien chingón O sea Salió como un artículo Que decía Que si se legaliza La marihuana Podríamos recuperarnos En menos de un año De toda la crisis De la pandemia ¿Sabes? O sea Económica O sea Siempre va a estar Ese argumento De la grana El amigo Pacheco No Eso pasó con el vino Les dejaron tomar Y después la gente Ya no tomaba Así va a pasar Con esto Porque es simplemente Un tema Que tuvo una prohibición En su momento Porque lógicamente Es algo que Es dañino Para la salud Y en ese momento Hacían ilegal Lo que era daño Para la salud Por eso Capone En su momento Era como un dealer Pero pues era un dealer De alcohol Porque era lo que era Ilegal en ese entonces La gente insistió Con el alcohol Porque fue Oye Y a qué hora Me divierto ¿No? Y de esa misma manera La gente ha insistido Con la legalización De la marihuana Específicamente Por la cantidad De casos que existen Gente que en su momento Traficó Así Una bolsa De marihuana Y llevan en la cárcel Treinta años Porque las leyes En ese entonces Eran otras Y es igual Otra lucha Que tienen en las smoke shops Parte de los salarios Se han destinado Hasta todas esas personas Pues Que Fox diciéndote No Sí Proba el CBD Que a mí me sorprendió Que ese güey Dice que nunca ha fumado Ay Ese güey Ese güey ¿Quién? El Fox ¿No? Es que Está mentirísimo En la boca Que todo Monterrey Tiene anuncios De De Asociate Te gusta la grifa Asociate conmigo Güey El Fox acá Güey Y decir No yo por el dolorcito Mi CBD Ay cállese Viejo Hay Hay un documental Ahorita en Netflix Que se llama Juego Sucio En donde Hay un Hay un Un güey Que se vuelve Naco ¿Qué? ¿Ahora qué película Dices Sucio Y Carlita Me ve así Sucio Yo conocía El juego Del calamar Pero lo que decían Es el juego Sucio Que otra vez Se dispara Y es un güey que corre Que se financia su equipo Se financia Vendiendo mota Y al final No tiene valor Para financiarse su equipo Y yo Esto te va a salir Quién sabe cuánto Si me alcanza Tengo cómo conseguirlo Al final ¿Qué pasa? Es una persona Que cuando legalizan La marihuana En Estados Unidos Son de las personas Que Barack Obama Saca Porque Dentro de su negocio Nunca hubo muertes O sea No hubo como un delito Solamente fue Pues vender marihuana O sea No fue como aquí en México Que probablemente Hay homicidios O hubo cosas No hay nada Que se las imaginen Más que solamente O sea Hacía deporte Este güey Tiene su Su equipo De carros De carreras Y Pues nunca hubo muertos Ni nada Es un marihuana ejemplar Ajá Exacto Así que Porque el vato Andaba transportando De Colombia A Mayanis Así Tres toneladas De moto Una chingada O sea Las mueven barcos Se meten millones De dos A veces Pero así Se cuestiona ahí Como la ética Hasta donde Está bien que exista Hasta donde Está bien que no De cierta manera Puedo decir que Va a suceder Lo que dice Como eventualmente Va a terminar cediendo Porque Es algo que Igual lo hemos comentado Con La discriminación Y ojo No lo estoy comparando Pero Homofobia Etcétera Depende de que Se mueran Viejos dinosaurios Que tienen Otras creencias Otro sistema De creencias Es esa barrera Que una nueva generación No la va a tener Porque ya va a crecer Con el contexto Y el bagaje Del aprendizaje De las nuevas generaciones Y eventualmente Esas son las que van Ir moldeando Evolucionando En teoría Las reglas A veces La evolución Cuando el humano La crea Suelen ser pasos Para atrás ¿No? Honestamente Honestamente Pero si En teoría Estamos evolucionando Estamos cambiando Todo el tiempo Y yo Ese es el futuro Que eventualmente Le veo Que con tus hijos Seas más benevolente Yo a mi hijo No le voy a hablar A Cristian Mesa Porque vaya Probablemente Si te hubiera agarrado A cinturonazos Por X o Y Cosa Te lo agarraron Y entonces Imagínate ya Cómo va a crecer Tu nieto Con el sistema De creencias Que le diste Tú A tu hijo Sí o sea Ya tu nieto Va a estar en podcast No o sea Y el MDMA Te muero Te muero Te muero Te muero Te muero Te muero Entonces mi papá del poli Me dice Anda bien en meme Anda bien tachas Y mi nieto así No pero esto está chido O sea yo soy pro Conócete primero Y luego métete Lo que quieras Sí O sea infórmate Qué vas a consumir Cuándo güey Entonces hay mucha banda Que luego se mete Mucho ácido En festivales Entonces ahorita Que viene el corona Y todo Luego ves a gente Dispersa Aquí En el pasto Nadando en el pasto Te ponen bien Al Antonio Como Lo que he visto En Estados Unidos Que es una sociedad De mucho Libertinaje Y que en cuanto A tema De drogas Han como permitido Mucho O permitió Que a través De una receta Puedas tener Tu X o Y droga Me llama mucho La atención Como Lo que le ha pasado A esa sociedad O sea No estoy Señalando Directamente Pero si ves A mucha banda En Estados Unidos Que dices Órale Esto nunca Lo he visto En México Esos videos De las calles Esos videos De las calles Esos vatos Que de repente Subes al metro Y te empiezas a gritar Viéndote a los ojos Y ya la banda Va a decir Yeah man Chido En Nueva York He visto Unos personajazos Cruzando la calle Encuerados Gritando chingaderas Y Entiendo que Si la cultura Te puede hacer llegar ahí Pero ¿Cuántos países Están en esa misma situación? Y sobre todo El primer mundo No hoy están Todos esos casos En Alemania En Francia En cualquier otro país De primer mundo Y Estados Unidos Se supone que siendo Esta potencia de primer mundo Tiene tanto menú Para elegir De repente lees De que se murió Un rapero Y dices ¿Qué es eso? ¿Qué es el guayi guayibuyu? Y el che vuelve a la vida ¿No? ¿Cuándo fue que juggleamos Lo que Hacen en el Neuro Es el ánimo pasado Que leímos Que el El chayán de Ah que se metía Tiempo de vals Tiempo para Que leímos los síntomas Samuca ¿O cómo? Leímos los síntomas ¿El suco? El suco No suco es el que te toman ¿No? No suco Bueno va suco Bueno va su chingadera Suco es el de sabor Googleamos los síntomas Y dijimos ¿Quién querría esto? Así de Causa ansiedad Intensidad Te desconecta Y te sientes Ay güey ¿Quién va a querer estar Esa madre? Pero si ves como Van Margera El vato este Que terminaron sacando De jackass Porque Él mismo lo dice Porque ama jackass Entonces me sacaron Por ser más jackass De jackass Más que estivo Sí Porque estivo se rehabilitó Estivo lleva más de 10 años sobrio Ah no Y Van Margera Lo opuesto Justo se fue el tema Que estaban haciendo ya las películas Y la gran mayoría De los miembros de jackass Ya están sobrios Antes Te pones a verlas Son como los Rolling Stones Exacto güey Sí te pones Exacto Ves unos videos de los Rolling De los 70 Igual güey Ponte las primeras de jackass Y ves como Cuando Sobre todo cuando No están haciendo un truco Ellos Los que están detrás Los que están detrás No mames A estivo de repente Lo ves así Pues en el Knoxville güey En el Knoxville siempre está así Ajá Y en esta última grabación Que están haciendo Que ya es Jackass A los casi 50 años de edad Guaya Los viejos Son los viejos Ya con hijos Casados Divorciados Etcétera Y se están Se rifaron a hacer otra película Ya se murió un miembro de ellos Porque se estampó en un coche Ryan Dunn El güerito Ajá Que decían Había una teoría Que iban a decir Que decían Que se iba a llamar We're not done yet No hemos terminado Pero Dunn Es como Todavía no somos Ryan Dunn Ryan Dunn Es el del carrito en el culo Es correcto Que se mete un carrito en el culo En Jackass 2 Carla No toda la basura Está en Blim Hay buena basura en Netflix O sea Hace años En un TV Pero ya no me acuerdo Gran recomendación Netflix compró Netflix compró varias Hay una que es como 2.5 No está tan buena No la sin censura Esa no está tan chida Porque son como escenas Que sacaron De la película anterior Pero ve todas Y ve ese tema con Nox La 1 y la 2 Son las mejores Y Bar Marguerra Estaban haciendo la nueva película Y se estaba presentando en el set En lo que sea que esté Que es lo que te digo Que quién sabe Qué chingados Hacen legal ahí Cuántos medicamentos Te puedes meter Los calabes Los calabes La cantidad de medicamentos Que existen Que te pongan acá todo Y ves al Bamba Ya como está subiendo videos De que lo sacaron De la película Y es otra cara La del cabrón El tono de voz Así Y así Cayéndose Dices Eso no es ni alcohol Ni mota Eso Eso es No sé qué sea Eso no sé Ni siquiera Qué es Entonces sí Creo que me pongo Un poco tía En esta parte Del debate Tienes toda la razón Tío Que es como Si das mucho Se suelta mucho Estaba platicando Que va Theo Vaughn Con Joe Rogan Y dice Vino un güey Que levanta pesas Y me trajo esta sal Sal de no sé Qué chingados Aquí lo Lo apunté Porque me dio Muchísima curiosidad Pero esa sal ¿Qué? Ok Que te hace la sal Es De entrada Cuando la sacan El Muevito El Joe Rogan Ceviches Unos pepinos Aquí está Güey Ve cómo se llama Así se llama Güey Se llama Dice World's strongest Smelling salt Las sales Para oler más fuertes Del mundo ¿Por qué te harías eso? Entonces Después del COVID Empieza Joe Rogan A platicarle eso A Theo Vaughn Por cierto Theo Vaughn Sacó un especial En Netflix Bastante bueno Y Theo Vaughn Le dice como ¿Las tienes aquí? Sí Le dice A ver Pásalas Y están Dice Es un bote Redondo Y lo que Jorgen le dice Es como Fíjate Cómo el bote Está sellado Y lo tengo Adentro de una Bolsa de plástico Y huele Y pues sí No puedes oler A través del video O audio Pero yo lo estaba Viendo y ves Cómo le hacen La cara Qué chingada Madre Dice Ni siquiera Lo hemos abierto Y ya el Tío Vaughn Le dice A ver Pues pásamelo A ver Qué chingada Entonces Lo abren Y dicen Que es una piedra Dentro de un bote Que ni siquiera Es una sal Disuelta Se va deshaciendo Un poco a poco No tengo la menor idea Como que está dura Pero aún así Ajá Es que oler Ajá O sea que es como Dicen Es que no lo podemos sacar Pero es como una roca O sea Y entonces Nomás la hace así Es el tío Vaughn Y dice Oh Wow Dice Esa más está dura Esa madre Está dura Y ya Joe Rogan También le da Y el güey así Los dos están así Y le platican Joe Rogan Este vato dice Que así jala Pesas O sea Le Entonces no puedo evitar Google algo Y es un vato Multimusculoso Es de estos que hacen Fisicoculturismo Mamá Sí, sí, sí Me dije como Hasta dónde Llega Hasta dónde llega Cuando eres Una sociedad Tan poderosa Tan Somos el número uno Y todo es más grande Aquí hasta dónde Pueden llegar Esas consecuencias Porque solo es ¿Qué más? ¿Qué pega más? Esta se llama Ah Porque es la más fuerte Y me puse a leer Sobre el producto Decía Eh Nuestros competidores Han sido un poco huevos ¿No es últimamente? Sí lo han sido Bueno Es que el gringo También güey O sea No quiero ser racista güey Pero el gringo Sí tiene una Particularidad Que le muestras algo Con mucha emoción Y se lo Se lo mete güey Como si fuera así Como que Le pones una yarda Del Carlos Van Charly Y se la va a echar güey Entonces esos güeyes No preguntan güey Menos allá Pues como dice Rodrigo Son el consumidor final güey Claro Ese güey Ese siempre va a ser El más afectado Yuyimufu Este es el vato Que huele sales Para No Estos splits Aparte ahí me dices Oler sales Y digo No Este Era el macon El pepillo El pepillo huele sal Yo espero que La sal te viva a levantar ¿Cómo está? ¿Cómo es esa onda? ¿Qué onda? Órale Está padre Ya Creo que La conclusión Será que El debate es eterno ¿No? Va a estar siempre Los mil motivos Porque sí Los mil motivos Porque no Simplemente así va a ser Se va a tender a legalizar Y lo importante Va a ser que Cuando se legalice Güey La banda sepa Que pedo Yo creo que Chong lo decía Un día En el programa este De Diego Luna El pan y circo Lo decía Pan y verga El pan Dijo pan de muerto El otro día Dijo pan de muerto El otro día Dijo pan de muerto Estaba viendo este programa Ese güey Dije Se parece al del Diego Luna El de pan de muerto Te valió verga El domingo a veces Y Chong ahí decía Güey A ver Vamos a legalizar Sí Pero con campañas De prevención ¿Sabes? Como tú dices Ya es legal Pero pues no te atasques Morro ¿Sabes? No vayas al plantón A comprar cosas Que no son Güey Cuídate Eres el perro De nuevo Va a ser Cada Cada Que es lo que defiende Tu amiga Sara Que cada cuerpo Es un templo Y le hagas los pinches Porque le das que te quieras Ahí ya entra el debate De Si deba o no ser legal Y va a ser imparable Y que hueva Ponernos a discutir En materia De ese tipo de Sustancias Incluso la señorita Carla Se nos distrae Cuando Si empiezas a hablar así Carla Con que digas así Estoy en clase de derecho Pero Como lo sugiero es Piensa que es como un amigo Al que le apesta la boca Y no le apesta tanto Entonces Cuando le empieza a apestar la boca Pues te alejas un poquito Y ya ¿No? Órale Órale Le vas a decir Si de repente Le está apestando mucho la boca Porque se está pasando Güey Le dices Hey toma una hols Güey Ya te huele bien recio el hocico Güey Pero Velo así Porque No vas a poder cambiar Los gustos Y preferencias de la gente Es como pedirle a un fanático De las chivas Que le vaya a la América Si Y tampoco te puedes emputar Como dices No puedes emputar Y no va a cambiar nada Y va a haber siempre Un grifo en algún lado Va a haber un güey Con su plumita Y aparte Como se ha abierto tanto el debate Y se ha demostrado Y se ha demostrado Que no es ese monstruo Que se presentó Mucha gente lo está haciendo De manera pública Lo cual le ayuda Como que el debate Tenga más peso El lado Que en su momento Fue el punto de inflexión En Canadá Y en Estados Unidos Que fue ¿Cómo chinga la gente? Está bien Ya que sea Que sea legal Que sea legal O sea no te chingo No me chingas Ajá En el cumpleaños de uno Con los suegros Aquí pinche fiesta Aquí ya sabes Este Parifresona ¿No? Y un güey estaba así De que Ah pinches güey Es de hueva Quiero un toquecito Y le dijo Güey No te lo eches aquí Porque se va a emputar Ese cabrón Y de repente Dice que nada Va a sentir el pinche Y el güey Andaba con un porro Y que llegó Pasátoselo a su jefa ¿No? Eh señora Eso es Eso es lo peor ¿No? ¿Cuántas veces Hay banda que está puesta En no sé qué chingados Y no parece Pero el pinche acá Güey Que en la esquinita dijo Ah no quiero No hacen un rato nada Ese güey Pinche apestoso Marihuana Y cancelado De la vida Y que así llegó Aquí ¿Qué te pasa pendejo? No prendas eso acá El güey bien trabado acá ¿Qué merda te pasa güey? Pásame Y muchas veces La persona que fuma Ya no toma alcohol O viceversa ¿No? Muchas veces Como que lo disminuyes Ajá Como que ya Te digo Puedes ver ese aparte pro O lo que hago una vez Mi hijo Mi terapeuta Si es sustituir un vicio con otro No me vengas con No Y además Tiene mucho Hay que recordar Todos esos pros Pero hay que recordar Esos contras Y son los que mencionamos En el programa Y mencionar que sí Si causa ansiedad Y si tiene como Este lado negativo Y si es una Es una madre Que genera cierta adicción Y genera cierta dependencia Y quien se atreve a entrarle Que tenga presente Que no te venga una pinche caca de chango La más pegajosa es la que más pega Sativa rima con para arriba Así lo distinguí un día Sativa para arriba Indica Indica que hay que dormir Indica a mi cuello Que estoy cayendo dormido Este güey En algún momento Le marqué Y me dijo Güey Estoy en un proceso De desintoxicación ¿No? Hice un detox De un mes Bueno Casi llegó Faltaron tres semanas Como buen grifón Tres semanas La abuelita del cocón Me escuchando esto Faltaban dos días Dos días Faltaron como cuatro días Pero estuvo chido Porque está chido también Porque luego Como tú dices La codependencia Luego ya no te pega igual Porque ya estás fumando diario Entonces sí necesitas Yo la neta Si luego me da envidia A ver a gente así Bien jaida Así Yo no me saqué hambriento Sí Están Yo pensé que era una cascada Pero era el radio ¿Qué le dieron? ¿A quién le dieron las sales? Pero sí Yo creo que la conclusión es Conócete Mídete Mídete Y también respeta La banda Que es Pacheca Y la que no es No te pelees Con tus amigos No vas a llegar A ningún lado Hacer que un fan De las chivas Le vaya a la América No vas a lograr No vas a decirte Un día a alguien Como ¿Sabes qué? Tienes razón Arriba en América Es como dice No probablemente Solamente Crúzate la calle Y ya Si no quieres estar Donde están fumando Pues crúzate la calle Como un amigo Al que le huele Un poquito feo la boca Es lo que digo Que el movimiento No tiene buenos frontmans Pues bueno Nos despedimos Nos vamos a cotorear Un ratito a Patreon Muchísimas gracias Gracias por tu tiempo Buen cotorreo Si te quiere ¿Te gustó quedarte A aprender Esta noche? Si Estuvo divertido Estuvo buena Estuvo buena Aprendí jurisprudencia Un poquito de docus Lobus Y ley Y ya Y ya Bien Estuvo bien La verdad Muy bien Pues ya saben que No se olviden de la banda No se olviden de la banda Y Y pues bueno Ya aquí se quedan Se quedan los de Patreon Solamente los de Patreon Si Ahí está Banda Tropa Y socios Y nos despedimos Bye Gracias por escucharnos Vemos lo que sea Son bien lindos Comenten Si comentan Es mejor Estás cansado De que tus papás Te digan Que eres un donadie Pues ve ahora Y róbales La tarjeta de crédito Porque por Dos cincuenta dólares Puedes tener crédito Como productor De neurosis y ánimo Episodios completos Y antes de que salgan ¿Quieres irte más lejos? Por seis dólares Puedes tener episodios De ñam ñam extendido Más lo mencionado Anteriormente Guau Ñam ñam extendido ¿Qué se ve? ¿Qué se dirán Mientras se está comiendo? Ese ñam ñam Que no conocen todos Socio Socio Porque estamos en una época De ser inclusivos Por once dólares Tienes acceso a todo Lo anterior mencionado Que es crédito Como productor Episodios completos Episodios antes Ñam ñam extendido Ñam ñam antes Meet and greet Live mensual Descuentos en merch ¿Qué más quieres? Que te manden un pedazo De mis uñas cada mes ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Descuento en merch Permanente además Porque siempre estamos Sacando merch Como estos que se acabaron Rapidísimo Siempre se nos ocurren Ideas loquísimas Somos los jefes Honeymore Una y otra vez Porque no todo se va a acabar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!